Voy serio como Rose en B.P. del Big El hilo que cose tu mouth en Sol 6 Cielo gris, no lo di, no es por ti Es por mi, mil demonios, un dormitor iraquí Abro ventana al panorama y solo quiero morir Materia gris está a mí, las ganas de estar libre Despierto como Camby, pa' tu Pandy, Sol y Pandy Con el freno quemo tu día de estreno y tu noche en París Cojo el beat y hago lo que me da la gana Como Paquitín, un lunes por la mañana soy Alguien pa' el Darman, alguien que no tarda El Darman, tu boda gitana, me salva esta semana La sabana, días largos como cama de Chris Hama Otra que sueña sin saldo y que dibuja trama Uff, que viene el pingüinito del club Pretende el chico rebelde que lo recuerden como a Bruce Muerte prototipo verde, vuelve que te pierdes No me enerves que un micro también lo coge Jigglypuff, el fondo me lo pinta Puff Estás forzado como en tu Twitter Como el balastripper dando a luz Saluda al Black Book, tenemos la materia prima Como las abuelas frutas de mentiras en la cocina Busca YouTube, elige una pastilla La similitud del ataúd, un mundo brilla But Mama gets worried I sneak away and cry But Mama gets worried I sneak away and try Me junto con mutantes yonki y me meten las power Si te apuñalo el culo de esa que me saca el torre Si tu megáfono es un tubo y vende que eres hombre Corre como fuera, la cruz verde a buscar cobre King Kong con Dom, Simplon son dos Klingon, Rombos, Jimbo, Jonson Reporteros de rapero y buena cara Que te baje del ropero que esta rata no hace nada Arcada por cada prada amparada Esa putilla se cree rara para esta mirilla y los lava Vengo con McLean, se te atraganta el chava Capazos de masajes con katana y no a las malas Es el retorno del Dream Team Charlie Sheen ha brindándote un meeting Pa' que el bling bling yo veo los frutis Bid, hardala, I'm tripping, nirvana No hay dream pa' mi sala, tengo el fin de tu mirada La película que transformó a América La nueva versión de este año con todos sus efectos digitalizados Armas digitalmente reemplazadas por Walkie Talkie Y la palabra terrorista cambiada por la de Kiki ¿Por qué han hecho eso? Sí, pero si terrorista haces lo mismo No, Spielberg eligió decir hippie para que te fuera más correcto Marica Banana gets worried I sleep away and cry Banana gets worried I sleep away and cry Banana gets worried I sleep away and cry I sleep away and cry Gracias.